Amigos de Lógicamente, hoy estamos ubicando nuestras pollitas ponedoras en su apartamento, en su lugar donde van a vivir, entonces ya les vamos a mostrar cómo quedó. En este momento tenemos 50 pollitas, las vamos a ubicar en un corral de 3 por 3 metros, lo hicimos con madera que teníamos por ahí de otras cosas y unas tejas ya usadas y con lona. Todo lo hemos hecho con materiales de la granja, lo he hecho yo mismo, yo no soy un constructor, no soy nada, pero ahí no lo hemos ingresado. Entonces ya tenemos las pollitas, les quiero hablar un poquito más sobre el proyecto y sobre qué tan rentable puede ser. Entonces pues vamos a hacer la cuenta, más o menos cuánto nos costaría tener 100 pollitas ponedoras y cuál sería la utilidad de cada día en el proyecto. Entonces pues vamos a hacer unos cálculos y vamos a ver qué tanto nos podríamos ganar porque como siempre les hemos dicho el objetivo es que empecemos a vivir lógicamente pero que el proyecto sea sostenible y que empecemos a ganar platica. Entonces ya nos vemos en el computador donde vamos a hacer todas las cuentas. Entonces ya estamos aquí en el computador donde hicimos una tablita y vamos a ver cuáles podrían ser los gastos y cuáles podrían ser las utilidades del proyecto. Entonces iniciemos. Vamos a hacer la comparación o vamos a hacer el ejemplo con 100 pollitas. Lo vamos a hacer de dos maneras. La primera creando nosotros las pollitas y la otra comprándolas ya grandes. Entonces bueno, vamos a ver. Digamos que para 100 pollitas, cada pollita vale a 4.900. Se nos irían 490.000 concentrado durante las 20 semanas hasta que empiecen a poner aproximadamente se pueden estar comiendo vamos a ser un poquito exagerados, 18 bultos de concentrado esos 18 bultos a 80.000 cada uno vale 1.440.000 El galpón aproximadamente podemos estar gastando 200.000 pesos viruta o cascarilla vamos a necesitar 4 pacas a 25.000 serían 100.000 comederos y beberos vamos a necesitar 6 3 comederos y 3 beberos serían a 15.000 pesos serían 90.000 y vitaminas vamos a decir que vamos a gastar 50.000 en vitaminas vamos a subirle un poquito vitaminas y vacunas vamos a subirle no a 50.000 sino a 100.000 pesos y ponederos 1 que se nos vayan 100.000 que nosotros mismos los podemos hacer entonces tenemos un total de 2.520.000 pongámosle aquí más porque nos toca vacunarlas vamos a necesitar 2.570.000 pesos para iniciar el proyecto si nosotros compráramos las pollitas ya listas para producir entonces las solas pollitas las solas pollitas nos costarían aproximadamente a 28.000 pesos cada una ahorita ya hacemos la comparación digamos que aquí tenemos 2.570.000 lo que tenemos que invertir hasta que las gallinas se empiecen a poner y ya las mismas dan para la comida y las mismas se van a mantener de ahí en adelante los gastos diarios que serían serían 12 kilos de concentrado diarios ¿por qué? porque cada pollita se come aproximadamente 120 gramos y puede ser un poquito menos porque las vamos a tener sueltas y van a comer pasto también entonces eso va a hacer que consuman menos pero dejémosla en 120 gramos que es lo que consumen en promedio en un galpón entonces el kilo de concentrado más o menos nos sale a 2.000 pesos puede ser un poquito menos pero dejémosla en 2.000 serían 24.000 diarios las vitaminas y otros vamos a ponerle que en promedio vamos a gastar 3.000 pesos de vitaminas y vacunas diarias aunque eso es mucho vamos a decir que vamos a tener un total de gasto diario de 27.000 pesos ahora vamos a ver cuáles son las entradas vamos a decir que vamos a tener un 90% de postura vamos a tener diarios 90 huevos y que cada huevo lo vamos a vender a 600 pesos en promedio vamos a tener 54.000 pesos diarios ya que la ganancia diaria sería todos los días nos van a quedar 27.000 pesos en una semana 189.000 y mensual 810.000 pesos nos quedarían por las 100 gallinas y de ahí pues estaríamos tomando, cogiendo los huevitos también para la casa y estaríamos utilizando 2 o 3 horitas diarias pero tendríamos una utilidad diaria de 27.000 pesos que si sumamos que 27.000 pesos, digámoslo a la semana a la semana 189 más digamos que de los pollitos cada semana nos queden 150.000 más de la huerta que nos queden 150.000 más de la vaca 150 decimos que son 639.000 pesos y esto lo multiplicamos por 4 nos están quedando más o menos 2 millones y medio mensual eso es lo que estamos apuntándole entonces pues en este momento hasta ahora vamos con los pollitos y nos ha funcionado y ahí tenemos más o menos la utilidad ya de los pollitos en la descripción del video les voy a dejar un link para donde se puede ver lo del proyecto de los pollitos decimos entonces que tenemos una ganancia digamos mensual de 810.000 pesos ahora vamos a ver cuáles son las utilidades del proyecto al finalizar ya consolidando todos los números los gastos iniciales fueron de 2.570.000 las entradas totales serían 16.200.000 ¿por qué? porque vamos a multiplicar los 27.000 pesos que ganamos diarios por los 20 meses que más o menos van a poner las gallinas eso nos da una utilidad de 16.200.000 menos los gastos iniciales que son 2.570.000 nos va a quedar una ganancia total de 13.630.000 pero además como las gallinas las vamos a vender más o menos a 10.000 pesos son 950.000 pesos más y el abono que podrían ser más de 100 bultos cada bulto a 10.000 nos va a dar un millón de pesos es decir que la utilidad total al final del ejercicio son más de 15 millones de pesos entonces se ve que es rentable se ve que el proyecto es rentable vamos a hacerlo ahora como si nosotros compráramos las gallinas las gallinas ya grandes la ventaja es que nos ahorramos el tiempo de la crianza las compramos y a la otra semana o a las otras dos semanas ya empiezan a poner y empiezan a producir sus propios huevitos lo cual nos va a garantizar que ya vamos a tener plata para el concentrado entonces vamos a decir que aquí las vamos a comprar a 28.000 a 28.100 pero aquí no vamos a utilizar concentrado porque ya llegan a poner si las compramos ya no estamos hablando de 2.500.000 sino de 3.440.000 o sea nos sale un poquito más costoso comprar las gallinas de una vez y aquí la utilidad de todas maneras sigue siendo buena porque son más de 14 millones de pesos entonces amigos de lógicamente eso era lo que les quería contar vamos a iniciar con el proyecto vamos a hacer las cuentas y les vamos a estar contando si nos dieron los números o no nos dieron los números porque el objetivo es contar la verdad vamos a probar si se mueren porque pueden pasar muchísimas cosas estos son sobre números sobre tablas que los números nunca fallan si esas son las cantidades pues esa va a ser la utilidad pero como estamos en el mundo real vamos a ver cómo nos va entonces les vamos a estar contando no olviden que se pueden suscribir a nuestro canal de Vive Lógicamente seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook en Youtube en TikTok en Instagram por ahí estamos como Vive Lógicamente porque todos podemos ser parte de la solución y no parte del problema y todos podemos ayudar a completar el medio ambiente para tener un ambiente completo y no medio ambiente entonces nos vemos en una próxima oportunidad chau chau